Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Gracia Vizcarra y esto es Bocetis TV. Los encontramos en el Parque Nacional más antiguo del mundo, Yellowstone, ubicado en los Estados Unidos, principalmente en el estado de Wyoming. La experiencia fue realizada por tres estudiantes de la prepa CETIS junto con dos docentes, Sergio García y Carolina Trigueros, del área química-biológica. Uno de los principales objetivos es tener empatía con el medio ambiente y los animales en peligro de extinción. Venados, cimarrones, pisontes, coyotes, lobos y osos por mencionar algunos. Realizamos diferentes actividades como monitorear las diferentes rutas que realizaban los animales con la ayuda de aparatos especiales y tomando muestra de sus desechos. Mami, caminé cuatro kilómetros y te extraño. El programa de la organización EPI consta de 20 horas de trabajo con un fin a la conservación biológica. Uno de los principales retos fue el no poder utilizar aparatos electrónicos durante una semana, temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados y una alimentación estrictamente sana y racionalizada. Por último, me gustaría invitarlos a que vivan esta experiencia llena de retos y conocimientos, donde nos alejaremos un poco de la vida urbana para entrarnos en el magnífico mundo de la naturaleza. Bailando para que se nos quiten el frío.